En Gualeguaychú logró sobreponerse a un rival durísimo, que venía con un invicto de 12 partidos en calidad de local. Tuvo algunas aproximaciones importantes, Juventud Unida. Es más, San Martín perdió al defensor Acevedo por una expulsión y con 10 jugadores consiguió los goles en el segundo tiempo. Aquí estamos en la infracción, aquí vemos la infracción de Acevedo. El árbitro le mostró la roja de manera enérgica, lo mandó muy rápido en el primer tiempo a los vestuarios. Pelota al travesaño, se salvaba San Martín, que iba a disponer de un par de chances también durante el primer tiempo. Pero fue paciente el equipo de Forestelo, planteó muy bien el partido y aparecieron los jugadores que aparecen siempre en las difíciles. La gente de experiencia, la gente que tiene un toque de calidad, como Walter Busse, como Bieler, como Matías García, Galeano, Gonzalo Rodríguez. Bueno, apareció este San Martín, que hoy está puntero junto al Atlético Rafaela. Mira, veremos, hay dos partidos importantes hoy, Almagro con Instituto, Aldo Civi con Villadalmin, aquí está el gol de Busse, mirá. Entró y fue un pase a la red el de Walter Busse, que volvió al primer equipo de San Martín después de una lesión en el hombre. Volver de una lesión y marcar, mirá vos qué premio. Hoy está puntero San Martín, está bien, puede terminar cuarto, ponele vos cuando termine la jornada. Pero pelea, pelea el campeonato, pelea el campeonato, obviamente. ¿Quién puede ser puntero? Y hoy puede ser puntero al Docibi, si gana al Docibi hoy es puntero. Pero San Martín está en la pelea todavía, le quedan cuatro fechas al campeonato, debe jugar con Agropecuario el próximo sábado, porque Atlético va el domingo con el Neuls, así que San Martín va con Agropecuario el sábado a las 17 o a las 19. Ahí está Walter Busse, y minutos más tarde va a desbordar Matías García, asistencia perfecta para la llegada de Claudio Bieler, que de esta forma anotó el 2 a 0. Gran triunfo de San Martín, una campaña rara la del Santo, ganó muchos partidos de visitante y no tantos de local. Así que, mirá vos, si uno lamenta los puntos que perdió en calidad de local, cómo estaría la cosa con San Martín. Lo cierto es que está en la pelea, el Santo no se baja de la ilusión de poder acariciar la posibilidad de estar hasta la última jornada peleando por el primer ascenso directo a la Superliga. 2 a 0 la victoria de San Martín, y desde Gualeguaychú, estos testimonios. Tuvimos varios puntos altos, lo cual significa que el equipo está en crecimiento, pero bueno, terminó. Una desgracia de la expulsión. ¿Cómo la viste, la expulsión? Nada, creo que la reacción fue en juego, se vio desde todo el lugar y está expulsado, creo yo que correctamente. Es una lástima, porque no nos permite estar con todo el equipo que uno tiene en la cabeza para la semana que viene, pero es fútbol y hay que estar tranquilo y hay que saber que hay un grupo que compite y ojalá que todos los chicos en esa competencia sepan que cualquiera de ellos puede estar. Pueden suceder estas cosas en este momento del torneo. Así que, disfrutando, disfrutando de un grupo que lo entrega todo, vuelvo a repetir, con los pies sobre la tierra, porque juego contra agropecuario, un rival dificilísimo, sabemos que nos puede causar incomodidades, pero bueno, vuelvo a repetir, que el equipo duro está más confiado y a esa pregunta que me hacías vos, estamos tranquilos. Seguimos confiando en nosotros en ese duro momento, hoy más que nunca, pero creo que de verdad la clave va a estar en no perder la tranquilidad y seguir mejorando, no ser ciego de que siempre se puede mejorar y eso nos va a llevar a grandes cosas, a hacer un gran partido, que es lo más importante el fin de semana que viene. Estamos en una situación a cuatro fechas del final del torneo y bueno, tenemos que asumirlo así como estamos, vamos a tener que ser protagonistas estas cuatro fechas y sabemos que no va a ser fácil, pero estamos ahí.